El príncipe Harry ha sido acusado de comprometer la seguridad de la familia real al describir el diseño de varias residencias reales en sus nuevas memorias reveladoras. El príncipe Harry ha sido acusado de comprometer la seguridad de la familia real al describir el diseño de varias residencias reales en sus nuevas memorias. Dye Davis, ex jefe de protección real, describió al duque de Sussex como un tonto por revelar tal información en su libro, Spare. Ha considerado los detalles como peligrosos si cayeran en las manos equivocadas. En un informe del Telegraf, el príncipe Harry escribió cómo llevaba un rastreador electrónico y una alarma de pánico en todo momento. El hombre de 38 años detalló la ubicación del dormitorio de la reina Isabel II en Balmoral y la ubicación precisa de cómo llegar a la sala de estar privada del rey en Clarence House, de la entrada de la casa. También agregó la cantidad exacta de escaleras. El señor Davis, que trabajó en la policía y la seguridad durante más de 50 años, dijo, Estas revelaciones me preocupan mucho y probablemente preocuparán mucho al equipo actual del príncipe Harry. Davis afirma que hace que el trabajo de protegerlos sea problemático. Agregó que sólo un tonto expondría este tipo de información, especialmente porque siempre ha habido personas que han intentado acceder a partes de los palacios reales. Agregó que este tipo de información podría ser útil para individuos obsesionados con problemas de salud mental o terroristas. Y agregó, hay una razón por la cual el Palacio de Buckingham nunca discute ningún detalle sobre sus operaciones de seguridad, grandes o pequeñas. Nunca esperaría que alguien con un conocimiento tan íntimo de las residencias reales privadas revelara tal información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.